El que incomoda los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei, él es el doggie. Bueno señores, ya es jueves y como es jueves les prometí que iba a tener a la abogada de, pues, del Chai Sopor que ustedes saben, también ella puede contestar la mayoría y casi todas las preguntas que ustedes tienen, hasta ahorita va invicta igual que yo, así como cuando se quieren poner a pelear conmigo, así que vamos rápido con ella y tenemos en la línea a Felipe, pero primero saludo a la abogada, abogada, muy buenas tardes, preséntese al público, diga quién es, de su número, para que se den un quemón ahí todos estos brodis y también mis alumnas, adelante. Saludos a todos, les habla la abogada Rosa Elena Zagún y nuestro número es 877-682-4525, saludos a todos. Muy bien, Rosa Elena, pues, el día de hoy tengo algunas llamadas, tengo ahí en la línea a Felipe, Felipe, buenas tardes brody, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta aquí para la abogada? Buenas tardes, aquí trabajando. Mi pregunta para la abogada es que estoy pagando la manutención de hace, más de hace un año y medio, la mujer no me deja ver al niño, un punto. El segundo punto, fui a las oficinas de, a la corte, llené los papeles que me pidieron y di el número de nacimiento de mi hijo y en el sistema aparece otra fecha. Y le dije a la señora que ayuda, le dije, quiero una prueba de ADN. Y me dijo que yo no la podía hacer, que la corte no lo puede sustentar, que yo tengo que buscar mis propios medios. Y luego le dije, ¿cómo voy a pagar si o sopor si no sé si ahora el hijo es mío o no? Dice, ¿tú firmaste? Tú tienes que pagarlo. Le dije, ahora. Si o si no es mi hijo, ahora yo tengo que pagar. Y entonces, ¿qué clase de...? Felipe, escúchame, escúchame. Si tú has pagado manutención por casi un año y medio, ¿por qué hasta ahorita estás trayendo a la mesa que si es tu hijo biológico o no? ¿Por qué no? Porque fui a la oficina, yo di un número de fecha desde el nacimiento de mi hijo y ahí resulta que tienen otra fecha. A ver, abogada, a mí lo que más me sorprende a usted es que este brody ya me ha desesperado a buscar una solución y que el brody le platique toda la historia y que usted su primera pregunta sea, ¿por qué hasta ahorita? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que el pago se ordena cuando la paternidad ya se ha determinado legalmente. Cuando ya un juez ha determinado que el señor Felipe es el padre y antes de pagar un solo dólar es el momento de decir, quiero prueba de ADN. Pero tal vez el brody no tenía esa mentalidad en su momento, tal vez no me escuchaba a mí y ahora le ha cambiado y hay que hacer la prueba de ADN. O sea, esa es la verdad. Ahora entonces, si él no la pidió en su momento, entonces el brody ya va a tener que pagar Charlie Support aunque no sea su hijo? Sí, pasaron. Varía de estado a estado el tiempo que le dan para deshacer una falla legal. En California tienen seis meses de cuando se finalizó la falla de paternidad para entonces decir, quiero hacerla a un lado y quiero pelear la paternidad. Puede ser que sea demasiado tarde en este caso. Y aquí el mensaje es, no se esperen hasta que ya han pagado meses y meses. En cuanto reciban documentos de la oficina de Child Support, no los tiren a la basura como muchos los hacen. Los tiran, los ignoran porque piensan que su nueva pareja se va a enojar. ¿Y qué sucede? Que va pasando el tiempo y van cerrando la ventanilla que tienen para poder pelear la paternidad. Contesten rápido, contraten a un abogado, pero si no pueden pagar un abogado, acudan ustedes a los tribunales, pidan hablar con un juez y no se dejen presionar por los abogados que trabajan para el departamento de Child Support. Eso también es muy bueno porque a estos brothers les vale, para ellos cada día es un caso más, un caso menos. Ustedes, esto depende, es su vida de ustedes. Ahora, abogada Rosalena, entonces quiere decir que, por ejemplo, debería de estado en estado, digamos en California, la gente que ve en el área, bueno, en California, ¿cómo funciona? ¿Al cuánto tiempo yo puedo ir a decir, oigan, quiero prueba de ADN para que digan, ah, se cancela el Child Support porque no es tuyo? ¿Cuánto tiempo? Depende de la situación, porque si te llegaron documentos que no los recibiste por X motivo, porque a veces se extravían, y si no recibiste el documento a tiempo, tienes seis meses de cuando el juez emitió la orden y la falla de paternidad para ir a tratar de deshacer esa orden. Pero no hay que esperarnos hasta ese tiempo. En cuanto a ustedes sepan que la mujer va a ir a pedir Child Support o les llegue un documento, aunque no lo sepan leer, no lo ignoren. Así como piden ayuda a los compadres y amigos para otras cosas cuando se necesita el inglés, acudan con alguien que les ayude a interpretar esos documentos y también nosotros ofrecemos consultas gratuitas para que ustedes no dejen pasar el tiempo y después es posible que les pase que tengan que mantener un hijo que no es biológico de ustedes porque la ley lo reconoce como de ustedes. Ahora, Brody, ¿tú por qué dudas o qué te hace dudar el que esta mujer puede ser que ese hijo no sea tú? Yo ya dudaría porque siento como que se anda escondiendo la fecha de nacimiento, ya no hace, dirían los pochos, ya no machea, ya no hace match. Entonces, ¿qué te hace dudar de eso, Brody? El problema es que mi hijo nació en julio y la trabajadora ahí de la corte me dijo aquí tenemos registrado que es de febrero, entonces tal vez la mujer por coraje cambió la fecha o no sé y por eso le dije a la señora, entonces yo quiero una prueba de ADN porque si no es mi hijo, ¿cómo voy a estar pagando algo que no es mío? Felipe, en los documentos iniciales para empezar un caso de child support llevan el nombre y fecha de nacimiento del menor. Entonces, si esos documentos en corte tenían la información adecuada y no lo habías notado, si tienes la fecha equivocada y tú te quedaste sentadito o nunca indicaste que querías prueba de ADN, ese niño naciera en febrero, naciera en julio o enero, legalmente ya es tuyo. Ahora, ¿no hay ni una penalidad, no hay nada para la mujer que lo engañó de esa manera? Al indicar que sospechaba que él era el padre. No, las fechas, las fechas digo, o sea, hubo engaño ahí. Y no sabemos si hubo engaño o no. Y aquí hay que recordar, el departamento de child support tiene millones de casos que se a veces teclan algo mal también, pero lo que se tienen que ver son los documentos que se archivaron para empezar el trámite y ahí es donde se tiene que ver la fecha. Porque si, por ejemplo, digamos que el niño nació en junio y hay una falla que el niño que nació en junio es de Felipe, pero el departamento de child support quiere recobrar por un niño que nació en febrero, ahí sí hay base para decir, oye, me estás cobrando por otra criatura. Muy bien. Pues Brody, otra pregunta que tengas. Pues es todo, necesito ayuda porque ahorita con esta crisis está un poco difícil juntar para un abogado. No, pues ya lo dijo la abogada la semana pasada, con esta crisis hay ajustes a muchos que están pagando el child support, hay ajustes, hay ayudas para los que están en este asunto, pero como usted dice, abogada, la mayoría, y yo me incluyo, yo le voy a decir la verdad, soy muy flojo, papeles, firmas, soy muy decidioso, pero es algo que debemos estar, así como cuando nos vamos a lavar los dientes todos los días, como vamos a comer, esa es parte de nuestra vida, ir al buzón, agarrar los papeles y darle por lo menos unos 10, 15 minutos al día, leerlos, y como dice, muchos no entendemos muchas cosas, y por eso tenemos al primo, al tío, al hermano, alguien que entiende más de eso, y dice, oye, tómele una foto con su celular, mándenle un whatsapp, oye, me llegó esta carta, ¿cómo ves? No, güey, eso es algo que es una tarjeta que si quieres aplicar, rompe la, tírala. Ah, eso te mandaron de que tienes que llenarlo y mándalo, una segunda opinión, hay que ser curiosos con esos papeles porque pueden cambiar nuestra vida. Imagínate, Brody, como dijo la abogada, pagar dinero a una vieja que te engañó, que tuvo un hijo de otro, y que no solo te engañó, psicológicamente, físicamente estás dañado, también económicamente lo vas a estar, vas a estar pagándole, y a ellas no les va a importar, tú piensas que es como la mayoría de hombres que dicen, no, ¿cómo voy a recibir dinero? No, no merezco. Ahí les vale madre, van a recibir el dinero, y van a, no tienen escrúpulos, Brody. Ellas dicen, pues la ley así lo dice, así lo dice el gobierno. Ellos no van a decir, ah, lo siento mucho, perdóname, Felipe, no, olvídate. Y es que en realidad a veces quizá, quizá ella piense que él es el papá y alguien más es. Ay, sí. Va a ver child support, alguien va a pagar child support. Es la responsabilidad de la persona que está siendo indicada como el padre. Yo pienso que lo sensato es pedir esa prueba de ADN. Y punto. Nada de que, ay, tengo miedo a ofenderla, tengo miedo de que no me vaya a dejar ver al niño, tengo miedo de que al rato le diga al niño, no, lo sensato es siempre pedir esa prueba de ADN, así usted duerme tranquilito sabiendo que si la relación no funcionó, usted está manteniendo a su hijo biológico. Muy bien, ya regresamos con más llamadas. Gracias, Felipe, por llamar, Brody. Pues ya saben, sigan en mis redes sociales. Hoy estoy estrenando el nuevo logo. Bueno, no es el nuevo, el logo. Veanlo en redes sociales. Es algo, es un perro, es un perro con sus audífonos. Entonces, atrás está el Cerro de la Silla de Monterrey y ahí dice Maestro Doggy está en Dorado. En Dorado, así es. Así que véanlo en mis redes sociales, arroba el Maestro Doggy. ¿Qué les parece? Véanlo en Twitter, Twitter, arroba el Maestro Doggy. En Instagram, arroba el Maestro Doggy. Y en el Facebook, el Maestro Doggy. Ahí lo van a ver, es negro con dorado. Y saben qué, la abogada también tiene Facebook. Hace Facebook Lives. Y ustedes los van a, se los voy a dar ahorita regresando. Sus redes sociales de ella, para que la sigan. Y también su teléfono. Ya volvemos, señores. Encerrado en mi casa por la cuarentena. Gerardo y chocolate me hacen la tarde buena. Quisiera que mi esposa fuera una cuarentona. Pero tengo que aguantar a una sesentona. Bueno, ya estamos de regreso. Vamos con más llamadas que tienen que ver con el Chai Support. Buenas tardes, ya es jueves. Jueves de postear fotos donde cuando eran niños. Y nada más les digo una cosa a la mayoría de mujeres. Es jueves de poner fotos del recuerdo. ¿Ok? Pero no sean malas. La mayoría de mujeres hacen esto. Ponen fotos donde ellas se ven bien. Y sus amigas se ven bien cateadas. Hay que tener poquita consideración. Yo he visto muchas. Y esto. Mira, ya tenemos gente riéndose. Porque es la verdad. O no es la verdad. Se llama Cindy, ¿verdad? Cindy. O no es verdad, Cindy. Sí, sí, es la verdad. Siempre escogen las que se ve mejor uno. Y las amigas que tiene. Sí, claro. Hay mujeres que dicen. Mira, mira. Esta me gustó. Y dice la otra. No, pero mira cómo salí yo. Y así queda. Y entonces ya pasa el tiempo. Esas fotos se quedan ahí. Y se les olvidó lo que dijo la amiga. O les valen. Le dicen. Ya no me hablo con esa gedionda. Ahorita vas a ver lo que va a pasar. Ah, y un TBT. Un TBT. Talk Back Thursday. Y ponen ahí la foto. Y sale la amiga toda mal. Es más, hay unas que ponen fotos del recuerdo y no se pasen. Si ya está así es el recuerdo, ¿para qué la hacen Photoshop? Entonces, ya, ¿qué recuerdo? Pero bien, es parte del show. Señores, tenemos a la abogada Rosa María. Y estamos hablando del Child Support. Ahorita vamos a... Avistando de nuevo, Rosa Elena. Perdón, dije Rosa María, que es uno de los errores más grandes que he hecho en mi vida. Rosa Elena. Rosa Elena, dijimos antes de ir al corte que ibas a dar tu Facebook, tu Instagram y todo, porque también es Facebook, donde ayudas a la comunidad. Platícanos un poco. Claro. Ahorita que estamos en tiempo de coronavirus y todos estamos enterrados, cada viernes a las 7 horas del Pacífico tengo un live donde pueden conectarse, hacernos sus preguntas, darnos ánimos unos a otros. La situación está crítica, pero la vamos a sobrellevar. Así es de que los espero en mi página de Facebook, que es Sahagún Law. Y también me pueden seguir, si gustan, ver imágenes en Instagram, abajo, abogada Rosa Elena. Muy bien, y úsenlo para algo bien, ¿no? Para andarle mandando ahí, ay, que qué bien, que si es soltera, que si bajan y tal. No, brothers, les digo. Pero bien, vamos con Cindy. Gracias por esperar, Cindy. Cindy, la pregunta que tienes aquí para la abogada. Adelante. Sí, mi pregunta es, este, si al papá de los niños lo deportaron, ¿ya no se puede pedir Child Support? Es que, ¿de dónde se va a cobrar Cindy? Sí, si hubo una orden que se adquirió antes de que fuera deportado, ese monto va a ir creciendo. Pero, colectar es algo que quizá no se vaya a poder lograr. Entonces, si tus hijos son ciudadanos y calificas para ayuda del gobierno, quizá eso sea lo que tengas que hacer, pero no va a haber manera de poderlo cobrar. Y a veces, aunque el papá no sea deportado, si no está trabajando un número de seguro donde el departamento de Child Support o nuestra oficina pueda rastrearlos para cobrar, también no vas a poder rastrearlo para recibir ese pago directamente de la persona. Esta pregunta es muy interesante porque lo ideal sería de que uno como padre, así tenga, como dicen vulgarmente, un hijo regado por ahí, o un hijo que no quieres tú, pues que no quieres estar con su mamá, pero tienes un hijo. Lo principal, y yo siempre les he dicho, es responder por ese niño, si no te guste la mujer, no la quieras, pues hay que ayudar al niño, el niño no tiene la culpa. Punto número uno. Número dos, vamos a decir que yo quiero abogada, pero pues me deportaron y en México el salario viene siendo una migaja de lo que es el, pues, el obrador, lo dijo el otro día, es donde se paga el sueldo más bajo. Apenas voy a sacar para comer, obviamente no voy a poder ayudar a mi niño, ¿verdad? Con dinero. Entonces, el gobierno de Estados Unidos va con Cindy, le dice, ¿cuántos hijos tienes, Cindy? Tengo dos. Vamos a decir, le dice, Cindy, tienes dos niños. A ella, ¿con cuánto dinero le ayudarían, por ejemplo? Yo no sé, yo no sé, sabría decir qué es la cantidad que cada estado daría por dos niños. Yo no soy especialista en beneficios sociales, pero si Cindy es de bajos recursos y sus niños son estadounidenses, cada estado tiene un programa de ayuda financiera donde la pueden apoyar tanto con dinero, con estampillas de comida, etcétera, porque al final de cuentas los niños tienen que comer y los niños no tienen la culpa que la relación no pudo funcionar y que ahora el papá no está. Y creo que las mujeres o los padres que se encuentran en esa situación donde están criando hijos solos, tienen que aprovechar de esos beneficios si es que no tienen otra manera de darle de comer a sus hijos. Y también asegúrense, mujeres, de andar con brodys, que sean ciudadanos, así no van a sufrir por eso también. Ya ves que todo le buscan. Oye, Cindy, ¿el brody habla contigo por teléfono o no? No, él nos casamos aquí en el estado de Washington, nos divorciamos aquí en California, la corte emitió la orden del child support, nada más la recibí como unos cuatro meses porque él estuvo en problemas y lo deportaron, era residente, pero tuvo una felonía de aposición de cocaína y le quitaron la residencia, lo deportaron, por eso esa era mi pregunta, pero pues, no, no hablo con él ni nada. Imagínate, aquí vendía cocaína, ahora se fue allá a hacerla. Bueno, pues así es el asunto, señores. No, no es cierto. Ojalá y haya enderezado el camino. Pues esa es la pregunta, vamos con otra llamada. Gracias, Cindy, puedes colgar, muchas gracias. Hasta luego. Pues vamos con otra llamada, vamos a ver si nos contestan por acá. Abogado, ahora la estoy haciendo aquí yo, porque Edwin está en su casa, entonces como Edwin es flojonazo, dice el aquel, ¿cómo dice? No hay que andar de flojonazo. A ver, vamos a escucharlo aquí. Muy bien, abogada, y entonces cuando usted hace los live, ¿qué le preguntan? ¿Qué es lo que más le preguntan en general? ¿Qué contesta? ¿Está ahí la abogada? Ah, no, acá está. Abogada, por lo regular cuando le hacen sus preguntas en el live, ¿qué es lo que más le preguntan? Me preguntan cómo poder cobrar el child support, cómo poder pedir el child support, pero ahorita con lo de coronavirus, cómo reducir el pago del child support. Y con los tribunales cerrados, no hay nada que puedan hacer de manera inmediata, más que documentar la reducción de empleo, de horas, de ingresos, para en un futuro intentar modificar. Muy bien, vamos a marcarle este Brody. Sí, recuerden que ya cambié mi logo en las redes sociales, síganme como arroba el maestro Doggy en Instagram, arroba el maestro Doggy ahí en el Twitter, Twitter, arroba el maestro Doggy en Twitter y en el Instagram. Ahí le estamos marcando a este Brody que se llama Luis. Vamos a ver si contesta. Hola, this is Luis. ¿Qué onda Brody? Te saluda el Doggy, ¿cómo estás? Maestro, ¿cómo estás? Muy bien, Brody, estoy muy bien. Gracias por preguntar. Te marcamos hace ratito, estabas ocupado, imagino, trabajando. Así que rápido, aquí está la abogada ya lista. Y pues hazle la pregunta, Luis, adelante. Pues como había puesto ahí en la pregunta, era de si se puede solamente sacar a una persona de un contrato en una vivienda. No sé si entiendas mi pregunta, licenciada. Si fueron dos personas, la pareja, ambos firmaron para arrendar una vivienda y ya uno no va a vivir ahí. Ese es el propósito. A ver, esto es lo que escribiste. Aún vivo con la mamá de mis hijos. Se viene la renovación de contrato en el departamento. En el contrato solo se usa mi income. O sea, lo que tú ganas, solo dos años poniéndola como de depende. La pregunta es, ¿la puedo sacar del contrato y sacarla de la casa y quedarme con mis hijos? Niño de cinco y niña de tres. ¿Has casado legalmente? No, licenciada. Si no estás casado legalmente, tienes que proceder con un desalojo. Si tú quieres que ella ya no viva ahí. Porque la ley en California la protege tal y cual fuera un inquilino. Entonces, si ella no se quiere ir, no es tu esposa, tienes que proceder con un desalojo. Tienes que darle notificación legal y luego ir a corte. ¿Has hablado con ella sobre que la relación ya no está terminando y que cada quien deba proceder por su lado? Sí, por supuesto. Y ella dice, yo no me voy, vete tú. Pues, ya veis que siempre hay, lo toman por el lado más difícil. Si no la desalojo, y acuérdate que cada estado las leyes del desalojo van a variar. La puedes desalojar o tú puedes decirle, ¿sabes qué me voy yo? El contrato se termina, tú das notificación y te mueves. Pero si tú no quieres pasar por esa gran lata, lo más sensato sería que tienes que desalojarla bajo un proceso legal. ¿Ha habido violencia doméstica en el hogar, Luis, donde ella te ha agredido a ti? Pues, ya sabes que si no hay reporte, no hay existencia de nada de eso. Yo sé dónde está su oficina abogada. Me gustaría ir a platicar con usted y darle las gracias al maestro por este gran, este gran espacio que nos dan los padres que no sabemos qué hacer de repente con las malas mujeres. Pero no todas somos malas, Luis, no todas somos malas. No, 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 él dijo con las malas, él dijo con las malas mujeres. Los que crecemos con una buena mujer, los que crecemos con una buena mujer, creemos que no existen esas malas mujeres. Entonces, es bueno que alguien venga y lo apunte y lo señale y haga que se abran los ojos de que de veras veas una luz. Oye, pero. Entonces, el maestro. Te agradezco, brody. Te agradezco. Tóquenle la corneta al maestro, por favor. Espérame, ahorita no, oye, pero fíjate que me sorprende más de todo esto, que este brody haya dicho, me gusta que ponga el dedo en la llaga con las malas mujeres. Y dice la abogada, no todas somos así, no todas somos así. A ver, él nunca ha dicho que todas. Si la abogada que es estudiada y se oye que es una mujer inteligente y que lo es, pero ni ella entendió el de que hay malas mujeres y de esas hablo, no que todas lo sean. Sí, entendí, pero quiero ser hincapié, hincapié. ¿Por qué? ¿Por qué hincapié? Habemos muchas que no somos tan malas. Hay unas mejores que otras, más malas que hay de todo. Sí, sí, pero aquí se habla de eso. Ya la voy a conocer, abogada, ya la voy a conocer, abogada. Oye, oye, brody, pero. Con todo gusto, Luis, con todo gusto. Pero cálmate, Luis, eh, ahí tiene seguridad y todo. No crees que tú ya sacaste a la otra vieja para meter aquí a la abogada, tampoco. Al contrario, le va a gustar, le va a gustar. Nada, no está bien, brody. Cuídate, cuélgale ahí, brody, te agradezco mucho. Gracias, maestro Dispense, que no le contesté hace rato. Lo amo. Garbanzo, tócale la corneta mínimo. El garbanzo no está ahorita, anda ya en su casa. Es el, anda vendiendo tenis en sus páginas. Ok, brody, cuídate. Abogada, le agradezco mucho. ¿Cuál es su teléfono? Sus redes sociales para que la sigan, abogada. Número de teléfono, ocho, siete, siete, seis, ochenta y dos, cuarenta y cinco, veinticinco, ocho, siete, siete, seis, ochenta y dos, cuarenta y cinco, veinticinco, Instagram, bajo abogada Rosalena. Y ojalá me sigan también en Facebook, bajo Sagún Law, los espero live en vivo cada viernes durante el coronavirus a las siete horas del este. Muy bien, ahí vamos a poner algo en las redes sociales para si no saben cómo se pronuncian lo de Sagún y lo demás, así que ahí se los compartimos. Hasta aquí el día de hoy, compañeros, amigos, hermanos y público, les agradezco mucho por habernos acompañado en este segmento. Síganme en mis redes sociales, tengo un nuevo logo y para los que me están preguntando dónde escucho el podcast, dónde está el podcast, dónde está el podcast, vayan a elerasno.com. Ya saben cómo se escribe el, es el, erasno, sociales, también lo pueden ver ahí, así que gracias por el apoyo y vamos a echarle ganas todos juntos con esto del coronavirus y no achicopalarnos. Hay que ver cosas positivas, noticias, sí, pero hasta cierto punto y no vean esas noticias que empiezan con muertos, sí, hay más muertos con el coronavirus que esas noticias no las vean, no les convienen. Es más, ¿sabían ustedes que psicológicamente los van a dañar? No lo digo yo, ustedes lo están experimentando muchos. No dejen que sus mamás, sus abuelitos, sus tíos, sus tíos estén viendo estas cosas porque dicen, ay, no estoy muy asustada, no. Es verdad que está sucediendo, pero también es verdad que podemos cuidarnos y sabemos cómo podemos evitar eso. Entonces hay que enfocarnos más en eso que en, tum, 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 pum, buenas tardes, hoy, hoy sí, 50 muertos más en el mundo, mil más en este especial del coronavirus. Qué bárbaro, señor, sé cómo hay una ley que los calme a estos y esos falsos mensajes en Facebook, en WhatsApp, cuidado, brodis. Gástenlo en cosas positivas, en informarse, en divertirse, aunque no lo crean, se puede uno divertir. Así, aquí sí cabe esa frase, a mal tiempo, buena cara. Hagan ejercicio, lean un libro, si no, vean un documental, vean cosas. Hoy les voy a compartir hoy en mis redes sociales un documental muy interesante que les va a gustar y habla del amor y cómo funciona. Hoy se los comparto. Hasta mañana.